Dale valor a su entrega y cariño. Solicita el subsidio monetario mensual de $48,100 por tus padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario ni otro ingreso. Podrán disfrutarlo usándolo en cursos de la tienda Compensar. Si ganas hasta 4 salarios mínimos, pide este beneficio para tu familia. Consulta los documentos y realiza el proceso en línea. Para más información, ingresa aquí, corporativo.compensar.com slash subsidio. ¡Gracias!